En homenaje, pasamos a dos cuestiones de privilegio que tenemos. Para la cuestión de privilegio, en esta oportunidad tiene la palabra la senadora María Eugenia Duré. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad es que la cuestión de privilegio que traigo en el día de hoy tiene que ver con un recorrido que venimos haciendo en estos últimos 6 meses. Desde la asunción de este gobierno nacional, lo remarcamos también en la anterior sesión cuando hablábamos de lo perjudicial que será la implementación de la ley bases hacia las mujeres, géneros, diversidades, niños, niñas y adolescentes. Y me parecía fundamental destacar en esta sesión del día de hoy algo que tiene que ver con una reiterada actitud del Presidente de la Nación, Javier Milei, y que es su misoginia, además de su violencia hacia las mujeres, además del desmantelamiento que está haciendo Javier Milei en cuanto a todos los programas que tienden o tendían a acompañar, a resguardar, a contener a las mujeres, a las diversidades, a los niños, niñas y adolescentes. Parece ser que al señor Javier Milei, Presidente de la Nación, le gusta violentar a las mujeres, porque lo hace públicamente, ya lo dijo y lo voy a volver a repetir, a las mujeres nos señaló públicamente como sus enemigas. Y lo hace también, y lo hizo en estos últimos días, por ejemplo, con periodistas, con artistas, pero lo hace sistemáticamente con mujeres comunes, con mujeres de los barrios, con mujeres de los comedores, con mujeres que le ponen día a día el cuerpo a la difícil situación, a la difícil crisis económica que nos lleva Javier Milei. Figuras como María O'Donnell, Lali Espósito, Sol Pérez, Teresa Frías, Begonia Gómez, entre tantas otras fueron violentadas públicamente. Pero a ellas también no podemos dejar de mencionar las mujeres del Bicentenario, las mujeres que tapó Javier Milei. Y eso es todo un significado para la historia de nuestro país. Nombro, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Juana Zurduy, entre tantas otras. Imagínense que Javier Milei hace todo esto públicamente sin ningún tipo de vergüenza, porque sin ningún tipo de vergüenza, desde el primer momento, desde el 10 de diciembre, nos ha dejado sin el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Y ahí me voy a detallar y me voy a abocar en esta cuestión de privilegio. Porque a partir del desmantelamiento que está haciendo en las diferentes áreas para hacer un raconto, primero, el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidades, pasa a la órbita de Capital Humano. Todos sabemos lo que ha sucedido en Capital Humano. Todos sabemos que esos alimentos no han llegado, todavía no fueron distribuidos, y todo lo que ha llegado a la justicia, alimentos que han llegado a la justicia. Ahí fue a parar como subsecretaría, o sea, le bajaron de rango. Ustedes saben que bajar de rango un ministerio también significa sacarle presupuesto. O sea, que nos sacan el presupuesto a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Pasa de Capital Humano al Ministerio de Justicia. Ustedes pudieron ver, o pudieron escuchar, o pudieron leer en redes sociales, como el Ministro de Justicia, muy livianamente dice y anuncia el despido del 85% de las personas, trabajadores y trabajadoras del ministerio, o en este caso, de esta secretaría. A ver, de esta manera, con todo este raconto que estamos haciendo y que les estoy contando, es la primera vez, y Argentina se convierte en el primer país en América Latina en no contar con una institución que trabaje en la prevención de la violencia de género. Es la primera vez que Argentina deja, en este caso, y yo me pregunto, cómo vamos a hacer o desde qué lugar vamos a trabajar las diferentes leyes, como la ley de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, una ley que fue trabajada por todas nosotras, absolutamente por todas nosotras, y sobre todo, no las veo a todas acá, a las senadoras del oficialismo, pero sí hemos trabajado diputadas, senadoras, bueno, cómo vamos a hacer con esa ley. ¿No nos preguntamos las mujeres desde dónde vamos a defender a otras mujeres y qué vamos a hacer con las diversidades? Porque además la crueldad también es moneda corriente de este gobierno nacional. El día del orgullo gay se despidieron también a trabajadoras y trabajadores trans. Nosotros votamos en este recinto el cupo laboral trans. Todas las veces que este presidente apunta contra las mujeres, apunta contra los travestis, apunta contra las minorías y las personas vulnerables, siempre elige una fecha significativa. Entonces yo me pregunto cómo vamos a hacer y quién se va a encargar, porque les voy a traer algunos datos que me parece que son fundamentales y que nosotros los hemos trabajado mucho en la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en donde desarrollamos nuestras vidas. Mucho hemos hablado aquí. Algún senador también ha tenido alguna cuestión de privilegio, sobre todo por no respetar lo que tiene que ver con la violencia política. violencia política que, a decir verdad, sufre y ha sufrido con el atentado nuestra expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Eso está tipificado en esta ley. Pero para decirles algo en números, y en esto me parece que tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar, porque, Presidente, todos los programas están desmantelados, no tenemos presupuesto. Y en la Argentina, en el 2024, ya se produjeron 120 femicidios. 120 femicidios. En lo que va del 2024, un femicidio cada 36 horas. Le pregunto al señor Presidente cómo vamos a hacer con esto. Si desmanteló todo, si le sacó presupuesto absolutamente a todo, si nos bajó de rango absolutamente a todo. Es ideológico lo que plantea mi ley. Mi ley odia a las mujeres, y ya lo dijo, mi ley odia a las mujeres, a las diversidades. Le importa, como él dice, un carajo las mujeres. ¿Cómo va a ser el Presidente? ¿Cómo van a ser ustedes? Desde el oficialismo, en el 2024, 110 niños y niñas perdieron a sus madres. ¿Qué les decimos a estos chicos con qué programas los vamos a acompañar? Si también desmantelaron absolutamente todo, como lo hicieron con los programas que tenían asistencia a las víctimas de trata. También metieron la mano ahí. No tienen humanidad, no tienen sensibilidad, no les importa absolutamente nada. ¿Y sabe qué? Nosotros somos, o en este caso los chicos, son noticias, o las mujeres, somos noticias cuando se sufre un femicidio. O en este caso, cuando hay 150 chicos que quedaron sin sus madres, esto es en el diario popular, víctimas de femicidio. Bueno, quiero saber y quiero preguntarle al Presidente, pero sobre todo a la bancada oficialista, ¿cómo vamos a ser desde este Senado de la Nación para poder conformar la Comisión de la Mujer, donde mucho trabajamos para que todas estas leyes y sobre todo aquellos programas, ¿cómo vamos a ser? ¿Cuándo vamos a conformar también y nos van a dar el lugar para conformar la bicameral de niñez, adolescencia? ¿Cuándo nos van a dar el lugar para trabajar, sobre todo por los más vulnerables, señor Presidente? Simplemente para cerrar, me parecía oportuno nombrar algunos programas que se desmantelan y que por ahí a veces dejan una o dos personas trabajando. Les digo, el programa, y permiso para leer, el programa Acompañar, de apoyo económico a mujeres y personas de la comunidad LGTBI+, víctimas de violencia, el programa Generar, que brindaba asesoramiento para fortalecer las institucionalidades de género y diversidad en las provincias y en los municipios, lo que además posibilitaba una visión federal, el programa Fortalecimiento de Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transsexuales y Transgénero, el programa Igualar, para incrementar la participación de las mujeres en el mundo del empleo, del trabajo digno, la producción en condiciones de igualdad, el programa Acercar Derechos y tantos otros programas. Lamentablemente estamos retrocediendo años, años y años y años. Nosotros no vamos a dejar de estar en las calles, nosotras no vamos a dejar de trabajar por las mujeres, por las diversidades, por los niños, niñas y adolescentes. Y al presidente, por favor, ya que le gusta viajar, ya que le gusta viajar y con esto termino, que vea los ejemplos de Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Suecia, el Reino de los Países Bajos, entre otros países, que son los que impulsan de manera seria y planificada políticas que atienden a las mujeres en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.